Amigos, estamos de vuelta aquí en RSE TV, el primer canal de noticias de responsabilidad social en el Perú. Nos acompaña Vanessa Mayher, ¿está bien pronunciada? Mayher, mira, a ver, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Natura Cosméticos. Natura, como saben ustedes, es una empresa socialmente responsable y está lanzando unos repuestos para cuidar el planeta, repuestos para sus cosméticos que van creando, ¿no? Cuéntame. Alejandro, muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto para mí venir a un programa que impulsa todos estos contenidos socialmente responsables y ambientalmente justos también, ¿no? Bueno, sí, nosotros como Natura somos pioneros en la venta de repuestos desde 1983, lanzamos en Brasil, en nuestra línea de repuestos, que generan un 70% menos de impacto ambiental en general, aunque hay unos más que otros, y además son un poco más baratos, o sea, son entre 30 y 35% más baratos que el producto regular, entonces definitivamente es una alternativa muy interesante porque le ofreces un producto un poco más económico al cliente y al mismo tiempo generas de esta manera un menor impacto ambiental. ¿Y de qué están hechos estos repuestos? Bueno, tenemos líneas que están hechas de PET reciclado, entonces esto obviamente al reutilizar el PET, el plástico normal, se genera hasta un 71% menos de emisiones de CO2 y también por otra parte tenemos repuestos de caña, lo que se llama plástico vegetal. Es que son 100% reciclables, pues, ¿no? Sí, o sea, y bueno, en el caso del plástico vegetal es 100% biodegradable, pero adicionalmente a estos que están hechos, estos productos que son los originales, tenemos venta de repuestos, ¿no? Y los repuestos tienen, en el caso de los que utilizan plástico, entre 83 y 84 menos de plástico, ¿no? Y también tenemos otros productos que también están hechos de plástico verde, otros repuestos, ¿no? Ahora, estos repuestos están enmarcados dentro de toda una política de responsabilidad social que mantiene Natura, que es conocido su trabajo para reducir la hueca de carbono. Sí, mira, te comento, básicamente nosotros en 2013 reducimos el 33% de nuestras emisiones de CO2 y lo que no reducimos lo compensamos a través de proyectos de reforestación en casi todos los países en donde Natura opera. Somos una empresa carbono neutro. ¿Cuántas plantas tienen ustedes? Bueno, tenemos producción en Brasil y tenemos a través de terceros producción en Colombia, en Ecuador, en Argentina y un poco en México, a través de terceros. Pero lo interesante es decir aquí que somos una empresa carbono neutro, que en 2007 lanzamos este programa carbono neutro a través del cual inventaríamos todas las emisiones, hacemos estrategias de reducción y también estrategias de compensación. Con lo cual, seis años después, en 2013, conseguimos neutralizar todas nuestras emisiones en toda nuestra cadena de valor, en todos nuestros países, en todos los países donde Natura opera. ¿Qué organización fiscaliza o supervisa la labor que ustedes realizan? Bueno, nosotros en diciembre de 2014, hace poquito, hemos sido certificados como una empresa B Corp, lo cual nos llena de mucho orgullo. B Corp es una certificación que la da una organización sin fines de lucro que se llama B Lab en Estados Unidos y a través de esa certificación conseguimos generar consistentemente constancia de que nosotros somos una empresa económicamente viable, ambientalmente responsable y socialmente justa. Y dentro de todo esto presentamos todas aquellas, o sea, recibir esta certificación es un proceso complejo y se dejaron evidencia de que nosotros hemos reducido el 33%, compensamos a través de la compra de créditos de carbono y otro tipo de proyectos de energías limpias. Entonces, lo interesante en Natura es, a veces me preguntan, si ustedes no producen en el Perú, ¿cómo hacen para reducir las emisiones en el Perú? Es un proceso complejo, pero es un proceso que creo que es muy valorado por aquellos colaboradores que trabajan en Natura. Nosotros tratamos de neutralizar todas las importaciones de avión, traemos el producto, casi todo el producto a través de importación marítima, lo cual es 30 veces menos emisor que si trajéramos esta importación por avión. Supongo que también tienes que involucrar a tu personal, a tus socios de negocios, ¿cómo hacen ese trabajo interior de la empresa? Es una cosa impresionante porque aparte de las importaciones que dependen de nuestra área de operaciones y logística, que tiene la consigna de reducir esta emisión y traer todo por mar y no por avión. Nosotros hacemos, Natura trabaja en el año 17 ciclos, cada ciclo es una revista nueva. Entonces, lo que hacemos es hacer la planificación de cada uno de nuestros ciclos entre 6 y 7 meses de anticipación. ¿Para qué? Para que nada venga de emergencia, para que sea más fácil de traerlo por barco porque el tiempo de la importación marítima es más largo. Entonces, involucramos a todas las áreas, a la de marketing producto, a la de planeamiento comercial, a la de operaciones y logística, para saber qué es lo que se va a traer en el ciclo, qué es lo que pensamos que va a tener éxito comercial e irlo trayendo con anticipación. Además, no solamente eso, sino que esta acción con tanto tiempo de anticipación nos permite también saber y compensar el portafolio que vendemos. Por ejemplo, si Natura tiene una promoción muy fuerte en maquillaje, que es una categoría que es emisora porque tiene poca masa y mucho empaque, lo que hacemos es de forma paralela sacar una promoción de jabones. Que los jabones tienen mucha masa y poco empaque, lo cual hace que las emisiones sean menores. Entonces, cuando vendemos un portafolio, cada una de esas revistas tiene sus emisiones controladas. Porque si hacemos una promoción en algo que es altamente emisor, lo compensamos con una promoción y apalancamos y empujamos la venta de algo que emite mucho menos. Entonces, lo que vendemos es responsable y así de esta manera también impulsamos el consumo responsable. Y Vanessa, ¿cuál ha sido la respuesta del consumidor final? En el caso de Perú, por ejemplo, a tus productos que son ecomigables, ¿no? Sí. Bueno, la respuesta por parte del consumidor y por parte de la consultora... El saber que es un producto ecomigable. ¿Tiene mayor impacto en tu consumidor? Sí, sí. Sí tiene un mayor impacto porque yo pienso que el consumidor sabe que comprando un producto de nuestra marca tiene la opción de tener un producto de alta calidad y altos niveles de innovación y al mismo tiempo que contribuye con el medio ambiente. Porque nosotros, por ejemplo, no solamente el tema de los empaques, sino que también utilizamos alcohol orgánico en nuestro perfumes. En toda la perfumería natura se utiliza alcohol orgánico. Todas las revistas que nosotros imprimimos cada 21 días son de papel certificado. Quiere decir que provienen de bosques controlados. Entonces, yo creo que existe una aceptación y una valoración muy grande por parte del consumidor y por parte de la consultora sobre los productos que tiene Natura. Vanessa, palabra finales. Muy breve. ¿Qué otros proyectos tiene la reposición social que están organizando en paralelo? Bueno, básicamente nosotros aquí en el Perú tenemos en temas ambientales dos metas muy importantes. A 2020, Natura tiene el objetivo de recuperar el 50% de residuos que genera su operación. O sea, que quiere decir que si nosotros vendemos 10 shampoos, tenemos que recuperar por lo menos 5 botellas para la sociedad. No para la empresa, sino para la sociedad, para que esas botellas sean reutilizadas en otros proyectos y no vayan a relleno sanitario o no vayan a un botadero. Eso para 2020. Adicionalmente, tenemos la meta de reducir otro 33% nuestras emisiones. O sea, además de lo que ya reducimos, tenemos la consigna de reducir otro 33% de las emisiones. Eso en temas ambientales y en temas de educación estamos muy contentos porque en el Perú hemos traído un modelo de educación, una propuesta muy interesante que se llama Comunidades de Aprendizaje, que la hemos traído desde Barcelona y que se está replicando en siete países en simultáneo, en todos los países donde Natura está presente. Y esa es una propuesta... ¿A quién lo tienen? ¿Este proyecto dónde lo tienen aquí? Este proyecto lo tenemos. Actualmente tenemos tres comunidades de aprendizaje, tres colegios donde se han instaurado este modelo de Comunidades de Aprendizaje. Lima y dos en Cusco, en zonas rurales y dos en Piura. Adicionalmente estamos abriendo otras comunidades de aprendizaje en Puno, en Arequipa, en Apurímac. Entonces estamos abriendo ese modelo y ese modelo es muy interesante porque nos permite, sin cambiar la currícula del Ministerio de Educación, enseñarlo a los niños de otra manera en la que también se involucran los papás y esto ha traído resultados científicos muy importantes porque, por lo menos en España, se ha corroborado que los niños pueden llegar a aprender hasta cuatro veces. Claro, con temas lúdicos aprendes muy rápido. O sea, es una nueva forma de ver las comunidades y lo interesante es que, a través de comunidades de aprendizaje, la escuela se abre a la comunidad y los padres forman voluntarios de varias prácticas educativas dentro del colegio. Los papás se involucran mucho y participan mucho con la educación de sus hijos. Entonces, la verdad que estamos muy contentos de poder impulsar porque Natura tiene un compromiso con la sociedad a través de la educación porque somos una empresa que cree que transformamos vidas y el futuro y la sociedad a través de la educación. Oye, Vanessa, muchas gracias por estar aquí. No, Alejandro, a ti la invitación. Ya te detendremos en otra oportunidad. Ha sido Vanessa Mager, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Natura Cosméticos. Ya regresamos.